Jesús dice que cuando a alguien le imitan es porque es una persona importante. ¿Tú lo crees así? Pues yo no sé si la... Bueno, la canción es que la verdad ha dado mucho a calar y ha sido una cosa brutal. Yo estoy muy agradecido que nos hayan invitado. Son muchos los imitadores, inclusive no solamente aquí en España, sino fuera del país. Hay un vídeo en YouTube que... ¡Quieto, quieto, 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 Carlos! ¿Ya tú lo has visto? Vamos a verlo. ¡Ah, vamos a verlo! ¡Venga, venga! ¿Qué haces? Mira, mira, qué bueno, tío. Tal vez esto lo hizo el destino. ¡Qué bueno, mira! Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierto en tus besos. Tus sextos sentidos sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. El caneto de los martes brutales. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Seis clavados, ¿eh? Todos. Gracias, José Mari. Un beso, chicos. Bueno, pues sí, me encantó. Gracias, José Mari. Si no te imitan, eres madre. Yo, pues no sé si a ti te imitan un montón. Imagínate. No seas el favor que te hacen. Total, yo estoy súper agradecido. Aparte que esta gente, me enteré, yo lo vi en YouTube y tenían solo 7.000 visitas. Estaba recién puesto, ¿no? Y hoy día tienen más de 3 millones de visitas. Yo creo que hay cantantes por ahí que no llegan a tener ni un millón de visitas. Estos niños tienen tres y pico millones que salieron hasta en las noticias. O sea, mi canción solo salió en las noticias gracias a ellos, ¿no? Qué bueno. Así que yo estoy muy agradecido porque ha sido un fenómeno brutal e inclusive les conocí. Son de Canarias. Qué bueno. Y les mandé por YouTube, les mandé un mensaje. Le digo, oye, aunque no creas, yo soy Carlos Baute y tal, me gustaría hablarte, saludarte y saber cómo lo hicieron y agradecerte. Ahora, como te ha imitado José Mota... No lo vi, no lo vi, lo quiero ver. Sí, bueno, estoy bien. Y aparte que es amigo y le conozco. Te mando un beso desde aquí porque vaya pedazo de especial. Un beso, un beso grande. Y la que estuvo...